¿Cómo están gente? Hoy vamos con este último, bueno son los dos esquemas últimos que les voy a dar en esta serie de videos de esquemas compositivos Ahora vamonos por radial, este esquema compositivo se llama radial ¿A qué se refiere? Prácticamente a, vamos a hacer primero un dibujito Déjenme, déjenme ver un rato ahí, este, ok Sería algo así, lo pinté de negro, verga Ahora sí Prácticamente radial se refiere a un punto y más líneas Las líneas están muy gruesas, así A esto, se refiere a esto, como si fuese el sol, igual Y esto nos va a ayudar a hacer buenas composiciones Aunque sí deben de tener un poco de cuidado ya que no es tan fácil En radial, al menos yo no tengo muchas fotos radiales, he buscado fotos con este esquema compositivo Y no es tan fácil, a menos que sea el sol, ya les mostraré después Vean, aquí está el ejemplo Se pueden guiar de la misma naturaleza Por ejemplo, esto de acá son como las espinas de esas flores Y son varias, si se dan cuenta, ven Aquí por ejemplo hay un radial, acá hay otro radial, otro radial Y nada, esto acá si se pueden dar cuenta, la tensión la otra vez, verga A ver si, pinte, pinte mal Ya, si se dan cuenta, la tensión, la tensión está aquí Esto de acá Sobre todo en estas flores Vale Y después de acá la dirección Como hay otro esquema que es el triángulo Si se dan cuenta, formó un triángulo con estas flores El esquema compositivo que les mostré de triángulo también funciona en este caso Aparte del mismo triángulo que es la montaña Y nada, esto va en dirección hacia arriba Para que nosotros podamos ver otro triángulo que es las nubes Las nubes, digo, la montaña Y también las nubes están ayudando a poder centrar nuestra mira Otra vez iluminate Maldita sea Y nada gente, eso sería radial No hay mucho que explicar Lo haría mucho mejor con ejemplos Pero en este caso no Tengo estas fotografías para darles más ejemplos Vamos con la siguiente Aquí está lo que me refería con el sol Pueden aprovechar la luz del sol Los rayos del sol Para generar esos temas Ese esquema compositivo radial Siempre llama la atención cuando se forman estos rayos crepusculares Si se dan cuenta Esto de acá se llama rayos crepusculares Estos rayitos que salen De un área específica del sol O sea, desde un área Todo está oscuro Todo esto de acá está oscuro Y solamente hay un área donde salen los rayos del sol Y todo esto A eso se le llaman rayos crepusculares Vale Entonces, los rayos crepusculares Ayudan mucho para poder aplicar este sistema Que sería lo radial Y nada, eso sería todo Respecto a lo que es radial No hay mucho que decir Recuerden lo que les dije Que Mark ha utilizado varios esquemas compositivos Varias técnicas de composición Por ejemplo Ahora vamos a ver el siguiente Y es el que más me gusta de todos Que es la S La S El sistema S Miren Vámonos Aquí Vamos a borrar esto de acá Ok La S La S es muy buena O sea La S Te da más dinamismo Da armonía Da naturaleza Da ¿Cómo decirlo? Por el hecho de que es más natural Más curvilíneo Y no es algo recto Ni medido Ni ¿Cómo decirlo? Ni específico Llama mucho más la atención O sea Gusta Gusta Al cerebro le encantan Las curvas Al cerebro le encantan las curvas Y es por eso Que cuando tú incluyes S En tus composiciones Hace que tu fotografía Tenga más valor Sea mucho más bonito Aquí ustedes ya lo ven La S Que ha formado Esta S Y prácticamente es como un camino Un camino que se va formando De aquí Ven Hasta aquí Y este camino nos está llevando Hacia todo este lado Todo esta Hacia todo este nevado Que está muy bonito Y bueno Por aquí el sol Que está alumbrando Y le da ese plus Algo muy 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 brutal Muy cool Ok Este es respecto a S A la esquema compositiva La S Y ahora vámonos para Otro ejemplo Otro ejemplo Ven aquí Tú te puedes ayudar De la base Del piso Ya sea por aquí Si se dan cuenta Las rocas Lo que ha hecho Márquez Ayudarse de las rocas Para formar esas heces Ok Para formar esas heces Y con eso Uno se puede guiar Y centrar la mirada Hacia el objeto Que es esto de acá Todo esto de acá Es lo que él quiere Que veamos Algo genial Que podría ser Es como siempre Ya saben Ubicar elementos Deben ubicar elementos A mí me gusta mucho Ubicar elementos Porque la naturaleza Está hermosa ¿Vale? Está muy bonita Me gusta Pero no Siento que está incompleta Al menos para el fin Que yo quiero Que es que la gente Se identifique Y quiera estar en ese lugar Entonces ubicando Una persona Es mucho más Maldita sea Siempre me salen gigantes Pero ubicar una persona En el paisaje Le da más potencia A la imagen La hace más atractiva Más bonita Y la gente Se identifica mucho mejor Y quiere estar ahí Ok, vámonos con esta No solamente tienen que ser El piso Puede aprovechar el río O una foto con drones Acá si se dan cuenta Acá está la S Todo esto de acá ¿Qué es lo que hace el río? Nos lleva a todo este espacio Aquí Todo esto de acá Todo esto de acá Es lo que hace Ok Vale Hasta ahí Genial Muy bonito Si se dan cuenta El aplicado El otro ejemplo Ha aplicado varios esquemas Vean Vamos a revisar los esquemas Que él ha hecho Miren, miren, miren Acá lo que estoy viendo Es que él ha hecho muchos Primero Comenzamos Con La Vamos a pintar esto S S Utilizó la S Vale Ahora La otra El otro esquema La T Si se dan cuenta El río Es como si fuese una línea Y acá está la base De esto Ven la T Este es un esquema Que mostré en anteriores videos Si no lo han visto Acá les dejo Ahí la tarjeta Para que puedan verlo O pueden buscarlo En el canal de YouTube Ahí está En la lista de reproducción La T El esquema compositivo T ¿Qué más? Las diagonales Eso es más fácil Ya que te aprovechas De las montañas De la forma De las montañas Para formar diagonales Por aquí Y por acá Los triángulos Acá prácticamente Estamos tan nevados ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Por un lado También por lo que estoy viendo Es simetría Si se dan cuenta De un lado De la derecha Se podría decir Que se repite El otro lado No es exactamente igual Pero si tiene Una similitud Vale Ahí vamos 1, 2, 3, 4, 5 Ha aplicado 5 esquemas Compositivos Dentro de una misma fotografía Si se dan cuenta Está increíble Bueno Otras técnicas de composición Como las líneas dominantes ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Los colores también El peso visual Ya está aquí Está aquí Igual Como siempre les digo Yo siento que falta algo más Como un elemento Un elemento vivo Más allá de la naturaleza Que sería un animal Nosotros O un barquito Podría ser un barquito pequeño Sería Sería increíble Si hubiese un barco aquí A ver Parece un tiburón Pero ahí está Sí, parece un barquito ¿Ven? ¿Ven cómo cambia toda la fotografía? A mí me gusta más así De verdad Me gusta mucho mejor Me gusta mucho más Vamos a ahorrar todo esto Miren Qué elegancia Miren qué belleza Tan solo haber ubicado Este elemento Que es el barco Está mucho más bonito Yo personalmente Opino eso Me gusta No sé ustedes Déjenme en los comentarios Qué les parece Qué creen Les gustaría más así Como un barquito O le quitarían Más allá de eso Sigamos con otros ejemplos Vámonos al último ejemplo Que es este de acá Aquí La S Lo mismo Igual está S ¿Ven? La S La S te ayuda de los ríos De la forma de las rocas Vamos a buscar otros Unas imágenes mías Para también Para que puedas entender Un poco mejor Listo Acá tengo las dos imágenes Que les voy a mostrar Pero continuamos con la S Aquí está la S Nada más fácil Que ubicar S Haciendo Ayudándote De los ríos De los lagos De la tierra Del desierto También Desde siempre Ayúdate la naturaleza Eso es muy importante La naturaleza Ya tiene formas Y debes verlas Es algo que Que uno debe entrenar Siempre Cuando está viajando Otro Triángulos Una forma de triángulos Otra regla de composición Que son los patrones O ritmos Saltan de un lado A otro Y a otro Y acá se forman Todas las Toda la cadena de montañas La diagonal Es también Otra regla Que les está aplicando Si se dan cuenta También yo veo Como una especie de X O el Aspa Que les había mostrado En otra composición Que también Es una regla importante Un esquema Que nos ayuda Para centrar La tensión Hacia lo que nosotros Queremos ver Que es la parte de arriba También la parte de abajo Ok Así es como Sabiendo ustedes Cada esquema compositivo Y aplicando cuidadosamente Cada uno de ellos Pueden formar composiciones Más complejas Como estas de acá Y así automáticamente Se podría decir Que sus fotografías Van a salir Mucho más profesionales Mucho más complejas Mucho más dinámicas Más bonitas Ahora Vamos a mis fotografías Vamos a utilizar Esta de acá Veamos a esta fotografía Esta es una que yo tomé Hace un tiempo en Nica Dentro del desierto Unas dos horas Tres horas Para adentro Donde ya no hay casi nada Absolutamente nada Y nada Fue en la mañana Tomé acá Justo vi que estaban Las nubes Me llamó tanto la atención Saqué el drone Tomé la foto Con el drone Y salió esto Aquí había un detalle Bueno a mi me gusta Siempre poner objetos O sujetos Dentro de la composición Para que sea Más Más bonita A mi me gusta así Pero acá está La S Que les digo Vean Esto de acá Baja Y se forma Como una S No es tan notoria Acá también hay una Bueno no es una S Pero bueno No es tan notoria Por eso es que Siento que esta Esta composición Aún le falta Le falta más Le falta más Más dinamismo Aplicar bien Este esquema Porque a veces No siempre sale Yo lo que Pude haber hecho Era moverme Moverme con el drone Más hacia acá Más hacia este lado Hacia la derecha Para poder buscar una S Y por ejemplo Si estoy acá La S Se va formando así Lleva por acá Y baja Es como una especie De S Más delgada No tan curva Pero si ayudaría mucho Ese es un ejemplo De errores también Que no pueden A veces no siempre sale Como tú esperas Pero tengan en cuenta eso A ver Otro ejemplo Esta de aquí Me gusta mucho Aquí también hay Un poco de S Son varias S En distintos lados Si se pueden fijar Vamos Vean aquí Por ejemplo Acá hay una S Si se dan cuenta Ahí Acá también Acá también Hay otra S Aquí también hay otra S Ven Aquí hay S Aquí hay puras S Por ejemplo Esta tiene una mejor composición Tiene más formas Por el simple Por el simple hecho De que tiene curvas Llama mucho la atención Acá hay otra S Ok Y acá está El amanecer La luz del sol Que llegaba Todo estaba oscuro Por atrás Y nada Acá hay más Más composiciones Que se pueden utilizar Como siempre A mí me gusta Qué tan bueno O sea Qué tanta diferencia hay Que impacta bastante Desde mi perspectiva El hecho de que hay una persona Si se dan cuenta Al estar esta persona aquí Llama mucho más la atención Porque hay un centro Un centro Un punto Un punto Un peso visual Donde yo quiero que la gente Vea y se dé cuenta Y se identifique Y diga Wow Yo quisiera estar ahí En ese lugar Y ver este acontecimiento Obvio ha sido editado Y todo esto Y se ha aplicado Varias técnicas De composición De edición Y todo eso Sin embargo Ese amanecer También fue muy increíble Y nada Aquí apliqué Este esquema De las heces También También apliqué La regla De los tres tercios Vean Ahí Si se dan cuenta Aquí está Acá está ubicado El sujeto El horizonte Está Un poquito más arriba Del medio Un poco más arriba Y bueno También jugué Con los colores Con el viñeteado O las Las sombras Las luces Y muchas más cosas Y nada gente Eso creo que Si ya sería todo Absolutamente todo Terminamos con esta serie De esquemas compositivos Ya recuerden Lo que hemos visto Vamos a iniciar desde aquí Con el radial Con radial Ayúdense De algunas Algunos elementos De naturaleza No sé Como espinas Centren a la A la fotografía Lo que ustedes quieren Que las personas vean Generen atención De esos elementos Con las composiciones Y los esquemas Que ustedes vayan a hacer Igual Se pueden apoyar Del sol Ya que el sol Tiene Exactamente Cuando hay rayos Crepusculares Es donde pueden Aplicar esta técnica Este sistema Este esquema Maldita sea Me siento Me quedo con Sistema y esquema La S La S Que es muy importante Que siempre lo van a ver En cualquier lado Por ejemplo Acá Tengo otro ejemplo Ahora que me acuerdo Vean esta imagen Aquí por ejemplo Se aplicó muy bien La S Para poder dirigir La mirada De lo que yo quiero Que ustedes vean Vean Aquí está Esto de acá A ver Ok Esto de acá Ven Hay S S S S Igual La S Aquí también Otra S ¿Para qué? Para que ustedes Puedan ver El auto Eso es lo que Yo quiero que ustedes vean El auto Ok Aquí está El auto Y de aquí también Aquí también Podemos ver Otra S Aquí vemos Otra S Igual Para poder dirigir La mirada Hacia las montañas ¿Ven? ¿Cómo se aplica Este esquema? Cuando ustedes Se aplican Y se dan cuenta Y van conociendo Y van buscando formas Es como les va a salir Mejor en las composiciones Y nada Ahora sí Ahora sí Ya terminamos Gente Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por haberlo visto Compártanlo Déjenme sus comentarios Denle like Dígame ¿Qué les parece? Si quieren que les explique Más detalladamente Cada videotutorial Porque lo estoy haciendo De una manera Más rápida Más fresca Más veloz Ya que me tomaría Mucho tiempo Explicar Cada uno Específicamente Pero hice el esfuerzo Para que ustedes Puedan entenderlo mejor Con ejemplos Y nada Ahora sí Eso sería todo Muchas gracias Gente Por haber visto el video Nos vemos Más adelante En otro video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!